¡Hola! Sean bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre las abreviaturas. Una abreviatura es una forma corta de escribir una palabra. Se escribe usando una o varias letras. Y al final debes escribir un punto. Las abreviaturas las podemos encontrar en diversos formatos, como son el recibo de la luz, del agua, del teléfono, del gas. Si tienes oportunidad, observa alguno de estos formatos. ¿Cómo formamos abreviaturas? Muy sencillo, vamos a conocer algunos ejemplos. Domicilio. Dom. Solo vamos a tomar las primeras tres letras de esa palabra. Dom. Y escribimos un punto al final. Número. Tenemos tres tipos de abreviación para esa palabra. Num. No. Y podemos usar el signo también. Colonia. Col. Teléfono. Tel. Avenida. A. Recuerda poner al final el punto. Código postal. C. P. En esta ocasión vamos a ocupar la letra inicial de estas dos palabras. También encontramos abreviaturas para otras palabras. Por ejemplo, maestro. Profesora. Profesora. Doctor. Señor. Señora. También encontramos abreviaturas para algunos estados. Por ejemplo, hidalgo. Esta la ocupamos cuando escribimos la fecha. México. Y también encontramos abreviaturas para los meses del año. Esta la ocupamos cuando escribimos la fecha corta. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y que la hayas entendido y ahora sepas cómo formar abreviaturas. Cuídate mucho. Adiós. ¡Gracias! Adiós.